El drama Durante la Tormenta de Nieve presentó sus nuevos capítulos en los cuales siguieron las siguientes escenas. La emotiva escena de llanto de Wu Lei en Durante la Tormenta de Nieve hizo sentir destrozado y angustiado a los espectadores. Ahora me tienes en tu corazón. Leogu, en la noche Durante la Tormenta de Nieve, una vez más tocó la noche silenciosa y el vacío, la calle. Las lágrimas de Lin Giang caían como pequeños perros cuando estaba solo en la calle después de estar borracho. No tenía muchas líneas, pero podía sentir el quebrantamiento y la tolerancia de manera inmersiva. La forma en que yacía sobre la pequeña fruta, el cuello sin comprar un pastel, fue realmente entrañable. Los fans comentaron lo siguiente. La escena de borrachera de Wu Lei me rompió el corazón. Ha experimentado dos abandonos en su vida. Uno fue cuando sus padres fallecieron y el vecino lo abandonó para quedar huérfano. Una vez, el árbitro en la cancha lo malinterpretó y la reprimienda del maestro hizo que nunca mirara atrás. Abandonó su campo de billar favorito y nunca más se atrevió a volver a subir al escenario. Porque cada luz, cada sonido al golpear la pelota, cada puntaje y cada victoria evocarían los sentimientos más profundos de su corazón. Siguió así durante muchos años hasta que conoció a Jin Wu. La amaba y no tenía nada que ver con que ella fuera una jugadora de billar. El poder del amor realmente puede destrozar y el dolor se vuelve indigno, se menciona. Porque se enamoró de alguien, recuperó su gentileza. Debido al amor, después de enamorarse de alguien, regresó a su propio mundo. La escena en la que In Ji Yan estaba borracho y buscaba un pastel para Jin Wu en el hielo y la nieve realmente encarna a la soledad en su punto máximo. Así, después de esto, ellos se reunieron y tuvieron unas bonitas escenas de amor. Jin Wu fue la luz que encendió su vida y le dio calor en los días extremadamente fríos. Cuando lo sintió, no quiso soltarlo. Esas palabras, ¿me tienes en tu corazón ahora? Sostuvo todo su corazón, friend. Chica, con cuidado, tan bajo como el polvo.